Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Bueno, con respecto a lo que es uso y aplicación de las diferentes herramientas que vimos, de lo que se refiere a la parte de metabestos, lo que son simuladores, proyecciones y animaciones, creo que en la parte docente se puede hacer la conjugación de cada uno de ellos, de manera de poderlos colocar dentro de nuestras aulas y darle un mayor resalte y evitar la monotonía. Si se quiere realmente ver los entornos tridimensionales, pues utilizaremos metabestos. Si se quiere hacer proyecciones sobre un plano, utilizaremos lo que se refiere a la parte de proyección. Si se quiere hacer la sensación de movimiento, pues utilizaremos lo que son las animaciones. Y si lo que queremos es buscar un acercamiento a una realidad simulada, pues utilizaremos los dibujos. Con respecto a los ejemplos, pues pude visualizar varios. Realmente vi algunos, pienso que son bastante interesantes, más creo que el docente a la hora de utilizarlos o de necesitarlos, pues puede requerir hacer una búsqueda exhaustiva de cada uno de ellos. Comparto con lo que dijo Nery del Metaberto, en lo que se refiere al grupo pingüino, ya que me parece bastante interesante para la parte de los niños. Y en lo que se refiere a los simuladores, pues parto también por un simulador que no está dentro del esquema que dio Pedro, sino que se refiere a lo que es reto financiero. Reto financiero es un simulador que lo que hace es que nos lleva a una realidad dentro de la Internet y tiene un desfase entre la bolsa de valores, de 10 o 5 minutos entre la bolsa de valores y la realidad. Él simplemente te estimula, te da una cantidad de dinero y te estimula que tú puedas hacer diferentes inversiones y tú puedes ver cómo puedes ganar o perder en diferentes inversiones dentro de la bolsa de valores. Y con respecto a lo que se refiere a la parte de guardia de la oscuridad, pues me gustó mucho lo que tiene que ver con museo virtual. Me parece realmente bastante interesante, ya que esto de estar visitando y viendo las grandes obras es bastante importante, sobre todo para la gente que tiene que ver directamente con el área del museo. Gracias.